Y tenemos nada más y nada menos, y le agradecemos mucho conectada a la Diputada Nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz. Victoria, ¿cómo estás? Aquí en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás. Buenos días. ¿Qué tal, Nahuel y Tomás? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, aquí, atravesando esta Argentina de mil y como podemos, realmente. Exactamente. Victoria, en el último tiempo me está llamando la atención realmente que el presidente justamente te nombra muy seguido, te cita muy seguido, te ataca cada vez que puede. Hasta el otro día, Fantino, a los gritos, le dijo que te suelte, soltala, 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 le dijo Fantino, y él seguía. ¿Vos tenés una lectura de por qué está tan obsesionado con vos el presidente, si se le puede decir? ¿Suma la cuestión de género? Porque se suele obsesionar con mujeres también el presidente, sin analizarlo, pero viendo la realidad. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en principio yo creo que no sumo a un presidente enojado, que creo que lo puse también en el hilo de Twitter, donde intento desarrollar para que quede con mucha claridad qué está pasando en la Argentina. Y en un presidente enojado no permite tener la claridad y la templanza para poder tomar decisiones que mejoren la vida de nuestro pueblo, de nuestros conciudadanos que vemos realmente que necesitan de esa templanza en el primer matatario de nuestro país, que lamentablemente día a día va quedando reflejado, que se ofusca con mucha rapidez, que se enoja, que se irrita, y que tiene una intolerancia a poder tener enfrente a quienes pensamos distinto y sostener en todo caso sus ideas, pero en el marco del respeto. Y me gusta decir que posiblemente ha elegido como blancos para depositar esa irritación y violencia a mujeres, pero también lo ha hecho con hombres, ¿no? Entonces me parece que allí se ve también que es una personalidad que no solamente se ha dedicado a denostar, atacar o agredir con sus twitters o con sus palabras a mujeres, sino también hace lo propio con distintos hombres de la política. Digo, por recordar uno al ataque permanente a Martín Lustó, da cuenta de que la barrera una vez que la elimina, ¿no? Como si no tuviese filtro a la hora de expresar sus ideas, lo hace con un tono de niveles de agresión, para mí muy para atender, no para naturalizar por lo menos, porque creo que empieza a verse lo que nosotros vemos, un presidente que no tiene, para mí la palabra es la templanza necesaria para una Argentina que necesita sin duda de esas características personales a la hora de, bueno, de tomar decisiones, porque creo que en definitiva lo quiero evaluar como el primer mandatario, aquel que tiene que, con sus actos de gobierno y con decisiones, mejorar la vida de nuestro pueblo, y lo que puedo observar en estos primeros cinco meses es que eso no ocurre. Es verdad, la imagen es clara, que se le rompe una barrera y parece que no para nunca, realmente la imagen es muy clara. Yendo por otro lado, hace unos días di una entrevista a Christian Hoff, que es el presidente de Aciera, que es un líder evangelista importante en la Argentina, y en la nota dijo, en términos generales, que a ellos se les está complicando hacer la logística que conlleva llevar la ayuda que le dio el Ministerio de Capital Humano a los más necesitados, que no tienen esa logística, que el gobierno, el ministerio de alguna manera, les dijo, bueno, háganse cargo de esto, y ellos se están dando cuenta de que se les complica, que necesitan recursos humanos, de dinero, etcétera, 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 que alguna, lo que históricamente en la Argentina hacían los movimientos sociales, como descubriendo a los movimientos sociales, de alguna manera. Bueno, ¿cómo ves esto y cómo ves esto, cómo ves el modus operandi que está llevando adelante el ahora Ministerio de Capital Humano? Creo que hay que tener claro que la política alimentaria que lleva adelante el Ministerio dista mucho de lo que se viene haciendo en materia de garantizar el derecho a la alimentación en los últimos 20 años. Esto no nace con la gestión de Victoria a todos los zapatos, o sea, mía cuando me tocó ser ministra en 14 meses, y solamente se puede reflejar en la gestión de Arroyo, de Zabaleta, o yendo para atrás en Carlinas Pala, y nosotros arrancamos una Argentina que se hizo cargo a nivel nacional de garantizar el derecho a la seguridad alimentaria de nuestro pueblo en el marco de una ley, que es la ley justamente 95.723, que da cuenta de esta política alimentaria que se ejerció a partir de la crisis del 2001, y en donde el Gobierno Nacional se hace cargo de trabajar junto con las provincias el derecho a la alimentación, y dispone una cantidad de políticas que quizás no son muy conocidas para quienes no se escuchan, quienes no están directamente relacionados con el tema, que van desde garantizar el servicio alimentario escolar en las escuelas, para lo cual el Gobierno Nacional pone parte de ese presupuesto y transfiere dinero a todas las provincias. Esto no está ocurriendo hoy en Argentina, lo viene ocurriendo porque hay un ajuste que lamentablemente lo están pagando también las provincias a partir de la crisis que estamos evidenciando de apagar, como digo yo, las llaves de transferencia a las provincias argentinas, ni siquiera se salvó el SAE en esas transferencias. Luego está la política focalizada, aquella que por distintos motivos en la Argentina tan heterogénea y tan desigual tenemos que hacer desde el Gobierno Nacional en apoyo a los gobiernos provinciales, e incluso a veces por una manda judicial, como es el caso del norte chaqueño y salteño, en donde tenemos competencias obligadas por fallos judiciales que indican que el Estado Nacional tiene que garantizar a los gobiernos de las provincias, en donde tenemos comunidades huichis, donde tenemos niños y niñas con extrema vulnerabilidad social, tiene que haber un equipo y un abordaje integral pero bien distinguido en función de lo que significan sostener los equipos territoriales que van a hacer la medición de peso y talla de más de 2.500 niños en el norte salteño. Le soltaron la mano a Salta, le soltaron la mano al gobernador Sáenz y cuando le sueltan la mano al gobernador Sáenz están dejando a todas las comunidades de Santa Victoria Este, por ejemplo, por citar, sin la posibilidad de esa enorme tarea que realizamos durante cuatro años consecutivos, independientemente de quién era la ministra, independientemente de las posiciones de los gobernadores, el Estado Nacional estuvo presente así, llevando no solamente la transferencia de dinero para sostener el recurso humano, sino fundamentalmente toda la mercadería que se entregaba en estos bolsones focalizados para esa población tan crítica. Por otro lado está todo el programa celíacos que es para también llevar alivio a mamás con niños y niñas que tienen celiaquía y que están bajo la línea de la pobreza, que tienen extrema vulnerabilidad. Digo, esto que no se conoce además de la batería de entrega de alimentos secos a comedores comunitarios, pero en ese punto que es quizás el que más se refiere que se abandonó la compra centralizada de alimentos, estábamos trabajando un proyecto que tenía que ver con empezar a reducir la compra centralizada pero no para abandonar la asistencia social porque los niveles de pobreza del país hacen que tengamos que seguir invirtiendo millones de pesos para poder paliar esta situación, sino que estábamos buscando un mecanismo mixto en donde alimentar comunidad, que es un gran programa que llevamos adelante con el apoyo del Banco Mundial, pudiese llegar con mayor capitalidad a todo el país. Habíamos arrancado ya en mi gestión y ya en los últimos seis meses con la primera prueba piloto que daba cuenta de que el Estado Nacional tenía que ir transformando la entrega centralizada en secos por lo menos en poblaciones de Lamba, de nuestros grandes conurbanos para tener trazabilidad, transparencia, para mejorar las condiciones del acceso a los frescos, algo que era un reclamo legítimo de las organizaciones sociales, de la iglesia, de las comunitarias de base, de las evangélicas, de todo. Pero además, porque había un enorme esfuerzo también logístico del Ministerio en llevar esta mercadería hasta cada punto de la Argentina. Un trabajo enorme de aquellos que no tienen voz, pero que trabajan en los depósitos, que trabajan en los circuitos logísticos del Ministerio. Y hoy todo eso es lo que se cortó y por eso no hay una sola organización que pueda hacer lo que todo el Ministerio articularmente hacía, y lo vemos fundamentalmente en la ejecución presupuestaria, en esa que da cuenta, de que están ajustando las políticas alimentarias de la Argentina. Victoria, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Un gusto hablar con vos. Te quería consultar por los operativos que lleva adelante este gobierno ante cada protesta, porque vos, digamos, como ministra, has sufrido muchísimas protestas al Ministerio de Desarrollo Social, con ACAMPE, con corte total de la 9 de julio, y bueno, ahora cuando se repiten esto se ven grandes operativos, represión. ¿Vos cómo estás analizando esa situación a vos que te tocó, digamos, sufrir también este tipo de protestas? Bueno, nosotros fuimos parte de un gobierno que no tenía la vocación de, ni estaba dentro de su esquema de seguridad, la represión a quienes tienen el derecho a peticionar, el derecho a exigir y a poder trabajar en el logro de lo que ellos consideran, en este caso los movimientos que se están llevando a la 9 de julio, sus manifestaciones, el derecho a exigir, por supuesto, el acceso en este caso a los comedores, a los alimentos que le fueron realmente suspendidos. Pero creo que yo fui también muy criticada en su momento, entonces me gusta pararme en el mismo lugar donde estuve yo, tratando de abordar el tema con diálogo y no con... ¿Se cortó? A ver si podemos recuperar la comunicación con la ex ministra y actual... Comunicaría, sí. Iba a ser un día así difícil con... ¿De cortes? Sí, de cortes. Mucha lluvia... Hablando de Belicuén. Estaba justo, estaba justo con los cortes, con los cortes, exactamente. En otra época donde se prestaba atención, por lo menos a las protestas sociales, bueno, estábamos hablando con Victoria Torosa Paz, hoy diputada nacional de Argentina, ex ministra de Desarrollo, lo que hoy es el capital humano, ¿no? Cuesta, ¿eh? Cuesta decir... El capital además ahora abarca muchas más cosas. No, el capital humano de todo. No, el desarrollo social. Sí, que va con... ¿Viste cómo va? La educación también, por ejemplo. ¿Viajó a Estados Unidos ahora la ministra? ¿Sabés? No tengo el dato. Porque va a todos lados, ¿viste? Que Milley va el otro día, que en una de sus últimas salidas en pareja, fue con Fátima a ver el imitador de Sandro, y estaba al lado la ministra, ¿no? ¿Qué pasa con la ministra? Es amiga. ¡Qué quilombo, Dios mío! Es amiga. Es amiga, es amiga. Hola. Ahí está. Hola, hola. Hola, Tomás, Nahuel, Bolín. Sí, ahí, ahí. No, pido disculpas. Como ustedes saben, estoy en La Rioja por acompañar a Don Quintela. Estoy por acompañar en este momento a Don Quintela a la inauguración de viviendas aquí en plena capital de La Rioja, junto a la diputada Beba Soria. Así que, bueno, pido disculpas. Pero, bueno, tiene que ver con que estamos en una zona donde hay pocas señales. Ah, está bien, está bien. Bueno, no te estabas hablando. Viviendas de esas que hace el Estado para los sectores vulnerables. Viviendas que fueron financiadas por nuestro gobierno. Claro, donde lamentablemente cuando llegas a La Rioja ves los enormes carteles que dicen estas obras han sido paralizadas por decisión del gobierno nacional y duele mucho. En este caso vamos a poder entregar 11 viviendas de 25 de un barrio que además es un programa de viviendas para sectores vulnerables, para, la verdad, para mujeres y para distintas situaciones de extremísima vulnerabilidad social. Así que, bueno, me parece que es también algo para mostrar qué hace el Estado cuando el Estado está con la vocación de permitir al pueblo acceder a sus derechos, ¿no? Bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes que vienen de sufrir? Tomás Nahuel, junto a todos los trabajadores de Telam, este atropello enorme a nuestra querida agencia de noticias. Así que también vaya mi solidaridad para ustedes y para todos los trabajadores de Telam. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por eso. Y justo estábamos hablando de los cortes, de Belibón, y digo, ¿cómo fue tu reencuentro con algunos de esos que protestaban tanto tu gestión y que ahora siguen con eso, pero se están enfrentando a represión, a no poder hablar con nadie, a no poder resolver, a que los tilden de delincuentes, que se roban la plata que son para los comedores? ¿Pudiste charlar después de tu gestión con ellos? No, la verdad que no conversé, pero sí quiero ser, por eso estaba justo tratando de desarrollar lo que yo veo o tratar de contar qué me pasó a mí cuando fui ministra con esta situación de extorsión, que algunas fuerzas de los movimientos que habitualmente, sobre todo de la izquierda, que era muy habitual, la discusión con Belibón y en tanto no había forma de lograr un diálogo y un cumplimiento porque era realmente una demanda constante a situaciones que nosotros nos habíamos propuesto, claramente, seguir invirtiendo en comedores comunitarios, seguir de cerca el proceso de mejora del potencial trabajo, dando oportunidades laborales, al mismo tiempo llevando adelante una tarea única que hicimos en el tiempo que fui ministra con un gran equipo que fue hacer la auditoría de nuestro programa y al mismo tiempo poder hacer la baja de 110.000 planes, que eso fue quizás algo que tuvo mucha resistencia de parte de los movimientos sociales, pero que creo que a la larga han entendido que el Estado tiene que construir de manera eficiente la asistencia y la ayuda y la transferencia de recursos con márgenes de transparencia y de información que el Estado tenía. O sea, hicimos algo que fue sumamente en un momento criticado hasta que se dieron cuenta que las personas que realmente no sabían o no tenían que recibir ese potencial trabajo tenían que ser apartadas del padrón, lo que para algunos fue realmente muy tremendo, pero para mí era lo que tenía que hacer en función de poder garantizar que ese potencial llegara a personas que lo necesitaban. Por eso yo creo que la consolidación de un Estado inteligente, eficiente, con información, se construye también con estas tensiones que yo no solamente soporté como ministra en términos de que se hacían muchas cosas, pero al mismo tiempo lo hice con el apoyo enorme de los gobernadores, con el apoyo enorme de todos los ministros de Desarrollo Social de la Argentina, que daban cuenta de que había que ir un proceso en donde realmente quien necesitara el plan lo tenía que tener, pero quien no, había que tener la fortaleza de poder apartarlo del padrón. Y creo que a partir de allí fueron meses de mucha tensión y donde creo que mirando para atrás hoy ellos se dan cuenta de que si nos tocaba ganar, el camino era seguir trabajando para mejorar las condiciones de la política pública. La que creo fervientemente, pero creo en tanto el Estado tenga la capacidad de entrecruzar, de distinguir informalidad y pobreza, de trabajar junto a los más necesitados, pero bueno, creo que es un aprendizaje, supongo también para ellos, que hoy estaremos todos en una situación muy difícil, muy distinta, y donde ya las discusiones no son si me das tantas toneladas de alimentos o no, sino que directamente no se está ejecutando la política alimentaria. Y creo que además eso viene con represión. No cierra un proyecto económico de este ajuste brutal sobre jubilados, pensionados, sobre desocupados, sobre el conjunto de niños y niñas que necesitan de la asistencia alimentaria, sino es con represión, que es lo que está llevando adelante Patricia Bullrich de manera también muy tremenda, y que lo vimos hace unos días con la agresión al diputado de Juan Marino en nuestra bancada, del NAPO POIC, pero también lo vimos hace unos días en la marcha que se establecía en la búsqueda de asistencia a comedores comunitarios, y que se llevó también, lamentablemente, nada, se vieron imágenes que no queremos ni volver a ver y que nos producen mucho dolor, ¿no? Que es un pibe joven ensangrentado en la calle, bueno, con la tremenda violencia y represión, ¿no? El Estado que no solo no te da, sino que te palo y a la bolsa, ¿no? Eso me parece que también hay que tratar de no naturalizar. La escalada de violencia en Argentina es algo que por nosotros no queremos naturalizar, así que también toda mi solidaridad con los movimientos sociales que en búsqueda de este reclamo legítimo, porque hay leyes que dan cuenta que el Estado no puede abandonar a los sectores vulnerables y que tiene que ejecutar las partidas presupuestarias del Ministerio, bueno, no pueden recibir un palo como respuesta. Victoria, sabemos que ya tenés que empezar la inauguración, las reuniones. Justo igual en La Rioja te quería decir que también, cómo debe estar el gobernador por la reunión de ayer del presidente con Elon Musk, ¿no? Justamente a quien se dice que le va a prácticamente regalar el litio y el gobernador, y no por un capricho al gobernador, sino por lo importante que es para todos los habitantes de La Rioja, el litio, y bueno, debe ser realmente un momento difícil, ¿no? Justamente el litio en La Rioja es clave. Sí, la verdad que para este norte argentino, La Rioja, Catamarca y Salta, el triángulo más importante del ferro de litio, me parece que es una defensa de los recursos naturales que por lo menos los gobernadores del norte lo tienen muy claro y que no van a permitir el avasallamiento de este recurso, ¿no? La Constitución Nacional tantas veces, como digo yo, se la quiere llevar puesta en todo. Javier Milay, sin dudas, con el Decreto 70, ha avanzado el límite de lo desconocido en materia del desconocimiento o el atropello a la propia Constitución. Bueno, los recursos naturales desde la Reforma del 94 están en manos de las provincias y creo que va a haber una defensa muy importante de parte de los gobernadores, no para que no haya inversiones, porque hay que decir que en el norte hay inversiones en materia de litio, pero sí para que las condiciones sean diferentes a lo que conoce no solamente el norte, sino nuestra querida América Latina en lo que fue siempre la utilización y como escribió también Eduardo Galeano en su momento, las venas abiertas de América Latina tienen que ver con esa enorme capacidad de los imperios en distintos momentos de llevarse todos los recursos naturales a costa del sufrimiento de nuestro pueblo. Eso creo que está muy impreso en el corazón y en el sentir del norte y tenemos a un gobernador como Quintela que ha sido muy claro en lo que significa para él poder desarrollar, generar cadenas de valor y poder trabajar con la industria del litio, pero no pensando que vamos a entregar la materia prima para poder seguir, digamos, condenándonos a la pobreza y a la marginalidad y a la falta de desarrollo en materia de infraestructura y de acceso que tiene todavía nuestro norte, ¿no? Le debemos al norte todavía años de desigualdad para ahora estar dispuestos a entregar con este enorme recurso y potencial a otras fuerzas, a otros imperios esta riqueza. Creo que ahí van a tener una enorme barrera en términos de lo que significa la defensa de nuestras provincias y del pueblo riojano y del pueblo salteño y del pueblo catamarqueño, y bueno, de quienes conducen estas provincias. Creo que hay allí un entendimiento bastante claro de por dónde ir y celebro que Quintela sea un hombre con esa capacidad de tener muy claro el destino de La Rioja de cara al futuro, ¿no? Victoria, que agradecemos mucho esta entrevista. No, un cariño a todos ustedes, que tengan muy buen día y aprovecho una vez más para saludar a todos los trabajadores de nuestra querida Telam, a seguir muy de cerca esta defensa que hacen y la defensa tiene que ver también con no detenerse, con seguir trabajando y fundamentalmente por no naturalizar lo que intentan y intentaron hacer siempre que es acallarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, un abrazo grande. Paso entonces Victoria Tolosa Paz, la compañera Victoria Tolosa Paz.